Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y esta mañana vamos a continuar en el capítulo 2. La semana anterior vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia que era fría, era religiosa, parecía perfecta pero le faltaba el amor. Ahora llegamos a la iglesia de Esmirna y es la iglesia tribulada. La iglesia de Esmirna está descrita por Jesús desde el verso 8 al 11 del capítulo 2. Y lo que vamos a ver es que esta iglesia es denominada como la iglesia que sufrió, la iglesia que sufre, la iglesia que está tribulada. Hoy en día mucha gente no quiere hablar del sufrimiento porque si usted le pregunta y dice ¿quiere sufrir? Usted dice no. Y cuando está sufriendo dice ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué me pasa esto? No nos gusta el sufrimiento a muchos de nosotros. Pero escuche bien, vivimos en un mundo que trata de ser indiferente al dolor, al sufrimiento. Vivimos en un mundo por donde todos los medios tratamos de no sufrir. De tal manera que hemos inventado muchas cosas para que la vida sea muy placentera, que sea cómoda. Los autos, los aviones, los ascensores, el control remoto, la calefacción, todo ¿para qué? Para que nuestra vida sea más cómoda. Entonces el hombre no quiere sufrir. La pregunta es ¿qué pasa cuando no tienes todas las comodidades? ¿Qué pasa cuando la vida no te da lo que anhelas? ¿Qué pasa? ¿Cómo respondes? ¿Qué hacemos nosotros ante el sufrimiento? Analice lo que usted siente respecto a este tipo de cosas. Oraciones no contestadas, sueños fallidos, maltratos, burlas, trabajando 10 años en el mismo empleo, nada de subir el sueldo, la belleza te abandona, tu esposo te abandona, quiebras económicamente, trabajar y es difícil. No te gusta pensar en este tipo de cosas, pero ese tipo de cosas nos ocurre constantemente. Y si no sabemos manejar el sufrimiento, podemos terminar destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a través del sufrimiento? Las más grandes lecciones de la vida se ha aprendido, amigos, a través del sufrimiento, a través de la necesidad. Escuche bien, nacer es sufrir, envejecer es sufrir. Se puede imaginar lo que significa sufrir cuando uno está viejo, se vuelve tan dependiente de los demás, los achaques de la salud, las necesidades, la soledad, el abandono de los hijos, es sufrimiento. Y si no estás preparado para eso, vas a tener grandes problemas. Morir es sufrir. Para muchos morir es pasar una eternidad sin Dios. ¿Qué más? La pena, el lamento, el dolor, la aflicción es sufrimiento. No conseguir lo que uno desea es sufrimiento. Dice, no he llegado a conseguir lo que tanto anhelaba, entonces estás frustrado. El sufrimiento es el lenguaje universal del ser humano. Quizás usted no sepa hablar chino, japonés, taiwanés, inglés, pero los chinos, los japoneses, los coreanos también sufren. Entonces el sufrimiento es el lenguaje universal del ser humano. Y por eso cuando vemos una tragedia nos compadecemos y por eso queremos ir a ayudar y por eso queremos salvar vidas. Ese es el sufrimiento. Vamos a ver la ciudad donde esta iglesia comenzó, en una ciudad llamada Esmirna, ciudad grande en la costa de Asia Occidental. Hoy es Izmir, la tercera ciudad de Turquía. Increíble que esta ciudad todavía existe, en cambio Éfeso está en ruinas. Y vamos a ver por qué la promesa de Jesús a esta iglesia a permanecer en el tiempo. Quedó casi desierta hasta el año 280 antes de Cristo. Su alianza con Roma era conocida por siglos, después llegó a ser bella, famosa. Ostentaba un semicírculo de edificios públicos llamado la Corona de Esmirna. O sea, era una ciudad rica. Prosperó notablemente en su comercio, era una de las ciudades más ricas de ese entonces. Lamentablemente la iglesia en esa ciudad era pobre materialmente. ¿Y cómo es posible que en una ciudad tan rica había una iglesia pobre? Ya vamos a ver eso también. ¿Cómo es que la iglesia en cambio era pobre? El Evangelio llegó pronto a Esmirna, presuntamente desde Éfeso, porque está a 60 kilómetros al norte. Y entonces alguien de Éfeso fue y plantó la iglesia allí. Una de las dos que elogian y reservan a sus destinatarios. Esta iglesia de Esmirna y la de Filadelfia es la que no recibe, no dice, Jesús las alaba. No les pide arrepentirse. Dos iglesias fuertes. ¡Wow! ¿Cómo es eso? A las otras dice, arrepiéntete, estás haciendo esto mal, pero a estas no les dice esto. Entonces, en efecto, la fidelidad de Apocalipsis 10, el valor, abundaron en esta iglesia. Entonces, lo que estamos viendo es que es una iglesia que sufrió, es una iglesia que se fundó en una ciudad rica. Y dice que un hombre, a los 86 años de edad, le quemaron vivo. Se llamaba Policarpo, era uno de los pastores de la iglesia, porque este hombre se negó a blasfemar de Cristo. Hay mucha información en esta iglesia. Entonces, también la palabra Esmirna viene de la palabra hebrea que es como mirra, que significa amargo. Y la mirra es en sí mismo un perfume. Pero para ser un perfume delicioso, debe ser machacado. Porque solo después de haberse machacado puedes obtener el olor de ese perfume. Y a veces, amigos, en el sufrimiento es cuando la iglesia es más pura, es más fragante. Cuando ha atravesado tiempos de sufrimiento, de burla y de persecución, la iglesia es más fuerte. La iglesia nunca ha llegado a ser fuerte en tiempos de comodidad, en tiempos de bendición. La iglesia ha crecido cuando ha habido persecución, como la iglesia de China, como la iglesia en el Medio Oriente. Está creciendo y no tiene planes cómodos, no tiene edificios enormes, no tiene el confort que las iglesias de América tienen. Y crecen, ¿por qué? Porque están siendo perseguidos. La persecución tiene como ese plus de hacer que el cristiano madure. Yo oro porque en Ecuador comienzan a perseguirnos. Yo sé que la iglesia va a crecer. Los cristianos van a ser más fuertes. Los cristianos van a hacer cosas extraordinarias en medio de la persecución. Cuando nos prohíban reunirse en el edificio, cuando nos prohíban orar, nos prohíban leer la Biblia, es cuando más van a leer. Algo pasa en el interior del ser humano. Los verdaderos cristianos se vuelven audaces. Entonces, conozcamos a esta iglesia. En el verso 8 dice, Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La carta está dirigida, como en la anterior, al hombre que está a cargo de la iglesia. Al hombre que tiene que guiar a este pueblo en medio de la tribulación y la necesidad. Se puede imaginar el pastor de esta iglesia. Está guiándola en medio de la tribulación y en medio de la necesidad. Este pastor no tenía las comodidades de los edificios que nosotros tenemos ahora. Los estacionamientos, el sonido. No tenía los recursos económicos que las otras iglesias tenían en ese entonces, inclusive. A veces, Dios nos llama a pastorear en situaciones como esas. En medio de mucho dolor, en medio de mucha necesidad. Y hoy en día mucha gente ve al pastor y dice, ¡Ah, wow, los aviones! No tengo nada contra eso. Pero la pregunta es, ¿seguiremos pastoreando en medio del dolor y la necesidad? ¿Seguiremos guiando al pueblo cuando las cosas están mal? Escuche bien. El hombre que estaba a cargo de esta iglesia no tenía las comodidades y el apoyo que tienen hoy las iglesias. ¿Puede imaginar la vida de este pastor? ¿No tenía un lugar para reunirse con su iglesia? No olvide que son pobres. Además, cada que se reúnen eran objeto de burla y de persecución. Les perseguían cuando se reunían. Hoy mismo, en este momento, millones de cristianos están siendo perseguidos por reunirse, por orar. Está prohibido por leyes nacionales de leer la Biblia. Y nosotros aquí tenemos todo eso a nuestro favor. Richard dice, en Rumanía, en China, esta gente está sufriendo mucho. Hay un hombre llamado Richard Bumran. Dice, es uno de los, ellos dice, en la década de los 40, hasta los 60, este hombre pasó más tiempo en la cárcel que fuera de ella por su fe. Fue torturado, fue humillado. Los líderes cristianos lo han llamado el mártir viviente. Y otros del apóstol Pablo de la Cortina de Hierro. Y así como este hombre, hay muchos en el mundo. El ministerio no siempre es color de rosa, amigos. Las aristas filosas de la persecución, la pobreza, la enfermedad, a veces vienen juntas. ¿Y cuántos de ustedes quisieran ir a ministrar en estas circunstancias? ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a ser líderes en una iglesia en estas circunstancias? ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a servir a Dios en medio de estas dificultades? El ministerio tiene aristas filosas. Nos va a herir, porque a través de la herida despertamos, nos hacemos audacios, nos hacemos más fuertes. Las cicatrices nos hacen más sabios y nos hacen más prudentes al mismo tiempo. Las cicatrices. Era una iglesia que sufría. ¿Y quién escribió esta carta? Dice, el primero y el postrero. Aquí hay una enseñanza increíble. Jesús es y será antes y después de todo. ¿Qué es lo que está diciendo al escribir el primero y el postrero? Está diciendo que él estaba antes de César. Porque en Juan 8, 58 dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es increíble recibir esta carta cuando de repente están sufriendo. Anteriormente han sufrido y ellos están pensando, después también vamos a sufrir. La persecución fue grande a esta iglesia en ese tiempo. Antes de César, antes de Alejandro, antes de Ciro, antes de Nabucodonosor, después de Rusia, después de China, después del imperio de Estados Unidos, Jesús seguirá siendo Jesús. Eso es lo que significa, yo soy el primero y ¿qué? El último. Yo tengo el control de los tiempos. Nadie está antes de mí y nadie está después de mí. Eso lo está diciendo Jesús a la iglesia. Yo estoy en el control de todas las cosas, pase lo que pase. Ellos desaparecerán, pero yo no. Ellos desaparecerán con el tiempo, pero no la fe. Después de cualquier hombre o nación, Jesús sigue siendo Dios, amigos. Usted y yo desapareceremos. Esta iglesia quizás se deshaga con el tiempo, pero Jesús seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo el hombre que es, el rey que es. Pero después dice, el que murió, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús entiende el dolor de ellos y entiende el dolor de la muerte, no solo el dolor de la persecución. En medio de la persecución y la pobreza, solo Jesús pudo entenderlos. Y la pregunta es, ¿cómo así? La pregunta es, ¿ha estado usted alguna vez enfermo? ¿Ha estado usted alguna vez triste? ¿Sabe cómo murió Jesús? Jesús entiende el sufrimiento porque lo vivió, lo sintió y lo superó. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esto? ¿Sabe cómo murió Jesús? Dice, imagínese usted los titulares de un periódico el día de hoy, en el mercurio, en el extra, en el comercio, en el tiempo. Imagínese cómo serían los titulares hace dos mil años. Predicador traicionado por uno de sus discípulos, porque Jesús le traicionó uno de sus discípulos. Predicador abandonado por sus amigos, sus amigos le abandonaron. Predicador recibe golpiza por parte de las autoridades, Jesús recibió las golpizas por parte de las autoridades. Predicador, acusado de mentiroso, Jesús fue acusado de mentiroso, de blasfemo y de traidor. Predicador, crucificado por hacerse pasar por Dios, Jesús fue crucificado por hacerse pasar por Dios, según ellos. Si alguien podía entender mejor la persecución, ¿era quién? Jesús. Si alguien puede entender el dolor, Jesús. Si alguien puede entender el rechazo, Jesús. Por eso Él está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero, yo soy el último, pero también soy el que estuvo muerto. ¿Pero ahora estoy qué? Vivo. Lo que está diciendo es que la tribulación presente no es comparada con la gloria venidera, con lo que viene después del dolor. Escuche bien, si usted y yo no aprendemos algo del dolor, volveríamos a repetir la lección una y otra vez hasta que aprendamos. Hasta que entendamos el significado del sufrimiento. La pregunta es, ¿qué le está enseñando el sufrimiento ahora mismo a usted? Verso 9, dice, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una vez más aquí el Señor dice, yo sé lo que estás viviendo. Y la primera cosa que dice, yo sé que estás atribulada. Las persecuciones en esos días eran crueles. Alguien escribió este relato. Dice, murieron atormentados y sus tormentos fueron amargados por el insulto y el escarnío. Algunos fueron clavados en cruces, otros cubiertos con las pieles de animales feroces y entregados a las furias de los perros. Otros untados con materias combustibles. Fueron usados como antorchas para iluminar las tinieblas de la noche. Los jardines de Nerón fueron destinados para este espectáculo que fue acompañado con una carrera de caballos y honrado con la presencia del emperador, quien se había mezclado con el populacho, con el vestido y la actitud de un humilde joyero. Este tipo de sufrimiento enfrentaba esta iglesia. Este tipo de persecución. Este tipo de burlas. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes quisieran ser cristianos en Esmirna hace dos mil años? ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a esa iglesia y decir, yo voy a Esmirna? Ir a Esmirna significaba que usted iba a ser perseguido, que se iban a burlar de usted, que le iban a asesinar a usted, que le iban a quitar todos sus bienes. Eso significaba ser cristiano en Esmirna. Por eso Pedro escribió y dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. A veces es necesaria las pruebas y son necesarias para hacernos mejores personas, para que nuestra fe se haga más grande. ¿Quién en la enfermedad dice que no necesita de Dios? ¿Quién en la necesidad rechaza a Dios? Todos buscamos a Dios. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, ¿qué dice? Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ah, ¿cuántos de ustedes quisieran testear su prueba, probar su fe? ¿Cuántos quisieran hacer eso? Dijeran, Señor, prueba mi fe. Y la prueba es a través del fuego, de la tribulación, del dolor, de la necesidad. ¿Vas a seguir creyendo en mí cuando la gente no te salude? ¿Vas a seguir creyendo en mí cuando la gente te traicione? ¿Vas a seguirme sirviendo cuando la gente quiera destruir tu vida? ¿Vas a seguirme siendo fiel cuando todo está en contra de ti? Eso es lo que está preguntando Dios hoy en día también a los cristianos. Hoy en día somos los cristianos más débiles, más weak. ¿Qué significa eso? El pastor no le salió en día, me voy a buscar otra iglesia donde me abracen, ¿cómo es? Donde me abracen, ¿no? Está bien que tengo que irme donde no me enseñan la Biblia, yo salgo corriendo de allí. Pero por una actitud, por mi carencia afectiva, por mi falta de seguridad, por mi baja autoestima, me voy de un lugar. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Eso nada más muestra la inmadurez de cada uno de nosotros. En cambio nuestra fe hace que nosotros seamos más audaces, que no le tengamos miedo a las tribulaciones. Estás en gran necesidad, dice después. Escuche bien, 300 mil cristianos son martirizados cada año, 833 por día. O sea, el día de hoy 833 cristianos van a ser ejecutados en el mundo. ¡Wow! 833 diarios. ¿Qué más eran ellos? Dicen. ¿Qué más tenían ellos? Tenían gran necesidad. Porque uno no olvide que son pobres. Muchas puertas económicas encerradas. Dicen los historiadores que cuando ellos se convertían al cristianismo, les enviaban a la cárcel. Y cuando salían de la cárcel, el gobierno se había apropiado de todos sus bienes. No tenían dónde vivir, no tenían que comer, perdían sus empleos, no podían hacer negocios con la gente. ¿Por qué eran qué? Cristianos. Esa persecución económica enfrentaron ellos. Eran pobres. Eran pobres. ¿Cómo están nuestras finanzas ahora mismo? En comparación con ellos, nosotros somos ricos. Pero hay una iglesia en Apocalipsis que dice, en 3.17, ellos en cambio tenían mucho dinero. Y el Señor Jesús les habla a esta iglesia y les dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! No puedes decir eso, ¿no? Tengo rico y no me falta nada. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y qué? Desnudo. ¿Pero qué le dijo a la anterior iglesia en cambio? Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico para conmigo. Rico para quien eres tú, amigo. Escuche bien, si su riqueza no está siendo para bendecir al reino de Dios, no es riqueza que te va a fortalecer, que te va a hacer sentir bien. Y la pregunta que estoy haciendo esta mañana es, ¿cuántos de ustedes realmente, pero realmente con conciencia, dan el diezmo? ¿Cuántos dan con conciencia el diezmo? Matemáticamente, si cada uno de nosotros diéramos con conciencia el diezmo, esta iglesia compraría este terreno bien rápido. Pero sé que no dan el diezmo. Y usted dice, ¿por qué? Porque eso dicen los contadores. Pero vivimos endeudados, ¿no? Carros, casas, ropa, viajes. Cosas que me encantan a mí también. Cosas que quiero y hago también. Pero sin olvidar que tengo una responsabilidad. ¿Con quién? Con Dios. Porque creo en Él. Porque creo en Él. Dice, eres un desventurado. ¿Qué más hacían ellos? Se burlaban de ellos. Porque dice, había de la tribulación y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Los judíos calumniaban a los creyentes e incitaron a la población contra la comunidad cristiana. Pero el Señor dice, yo sé lo que ustedes viven porque Él ya pasó con esto. Mira lo que le pasó a Jesús. Entonces, de rodas con sus soldados, le menospreció y le escarneció. Jesús entiende lo que es ser perseguido cuando estás en el colegio y no te paran bola cuando los profesores quieren ponerte cero. Cuando la gente no te quiere dar empleo, cuando se burlan de ti por ser cristiano. Él entiende eso. Y Jesús dice, si a mí me rechazaron, a ti también te van a rechazar. Si de mí se burlaron, de ti también se van a burlar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para que la gente no se burle de nosotros. Vivimos como ellos, olemos como ellos. Tenemos sus conductas. ¿Por qué? Porque se van a burlar de nosotros. Amigos, que se burlen por tener una opinión seria de la vida. Que se burlen de ti porque tienes valores claros como estudiante, como trabajador, como vecino. Por tus valores que se burlen. Porque de Jesús se burlaron. Dice, entonces de rodas con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiendo una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿De cuántos de ustedes realmente se han burlado por ser hijos de Dios? ¿De cuántos? Escuche bien, la tribulación, la burla, la pobreza forjan nuestro carácter. Las tribulaciones son el fuego de nuestra vida, amigos. ¿Qué más dice el Señor hablando de los que están burlándose de ellos? Dice, son la sinagoga de Satanás. O sea, el diablo también tiene sus sinagogas. El diablo también tiene su grupo. Y él usa muy bien su grupo para destruir la iglesia de Dios. Y en la sinagoga de Satanás tienen más dinero, son más unidos, son más audaces, mueven masas, invierten más en sus proyectos y en sus formas de pensamiento. En serio, el día de hoy mismo, aunque es un grupo minoritario, controla casi el mundo. El grupo GLBTI tienen tanto poder político y económico en este mundo, y aunque son pocos. Y ellos están diciendo que debe desaparecer el cristianismo. Debe desaparecer la familia. Debe desaparecer los valores. ¡Wow! Satanás tiene su grupo también. Y en estas iglesias, en Esmirna 2.9, en Pérgamo 1.3, en Teatira, verso 24, en Filadelfia 3.9, vemos el enemigo trabajando contra la iglesia y hasta dentro de la iglesia. Increíble. Por eso el Señor dice, son sinagoga de quién? Sinagoga de Satanás. ¿Y qué crees que Satanás está planificando dentro de su sinagoga? ¿Cree el que está diciendo, ay, vamos a buscar construir la familia? No, es destruir la familia. Y si yo entiendo que él está trabajando duro, como hijo de Dios, ¿qué debería hacer? También trabajar duro, también invertir todo, también dar lo mejor de mí, también unirme, también ser una familia más fuerte. Tendría que hacer esto. En el 1ª de Juan 3.10 dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay términos medios. Aquí están los hijos del diablo y aquí están los hijos de Dios. Usted depende de qué lado está. No hay la mitad. Y los hijos del diablo también tienen sus programas. También escriben libros. También hacen películas. También tienen sus filosofías. También tienen su forma de pensar. También hacen cosas extraordinarias en este mundo. Pero tiene el propósito de destruir a todo lo que se llama Dios y lo que viene de Dios. Y por eso dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es... ¡Wow! A veces parece que nosotros le ayudamos un poquito al diablo, ¿no? Porque no nos amamos entre hermanos. No nos saludamos. No nos conocemos. No sabemos que Dios es la persona que está atrás de mí. Dice, Satanás está haciendo una obra increíble contra la iglesia. Y Jesús está consciente de eso. Dice, se burlan de ti. Son la sinagoga de Satanás. La sinagoga es una congregación. ¡Wow! Y nosotros hemos olvidado eso. Verso 10. ¿Qué dice el Señor a ellos? A pesar de toda la necesidad, la pobreza, la tribulación y la obra de Satanás. ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué? O sea, más. Yo pensé que ya se acababa aquí, ¿no? Vas a padecer aquí el diablo. ¿Se ve cómo está trabajando? Él no está viendo televisión como nosotros. Él está creando televisión para que nosotros veamos que es diferente. Mira lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. ¡Wow! Escuche bien. El Señor dice, no temas. Pero tengo que hablarles un poco del miedo. El miedo produce esto, amigos. Ansiedad, aprehensión, preocupación, inquietud, desasosiego, angustia, susto, nerviosismo, temor, fobia y pánico. Eso hace el miedo en el ser humano. El miedo te avisa que no tienes recursos para abandonar lo que está sucediendo. Refleja una desproporción entre la situación y los recursos con los que cuentas. Entonces, cuando no tienes recursos, ¿cómo estás? Estás ansioso, preocupado. Y así nos quiere tener el diablo a nosotros. Y por eso dice el Señor, no permitas que el temor controle tu vida. Aprende a manejar el temor. Escuche bien. El miedo y la tribulación no es deseable. Ni Jesús la quiso. Pero las tribulaciones son el medio por el cual se producen las mejores cualidades de un cristiano. Y Dios no cambia, amigos, las circunstancias. Nos hace más fuertes para enfrentar las circunstancias. Isaías 43.2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama te abrazará. Lo que el Señor está diciendo a la iglesia es, vienen peores días. El diablo les va a poner, ¿dónde? En la cárcel. Y van a sufrir diez días. Es un periodo de tiempo. Y la pregunta que tengo es, ¿se vienen peores días? Pero, ¿se puede uno gloriar en estos problemas? Y esta mañana vamos a hacer un análisis de sus supuestos sufrimientos. ¿Quieren hacerlo? Leamos la vida del apóstol Pablo. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. ¿Ha vivido usted ya? ¿Ha estado usted experimentando eso ya? ¿Cómo que vive sufriendo? ¿Cómo que está tribulado? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobreviene es sobre mí, se agolpa cada día. ¿La preocupación por quién? Sigamos viendo a Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Si es necesario gloriarse? ¿Qué dice? Me gloriaré en mi debilidad, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que yo no miento. ¿Está sufriendo? En Damasco, el gobernador de la provincia del Rey Arretas guardaba la ciudad de los damaseos para prenderme, o sea, para matarme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido ya eso? Cristianos son, ¿no? Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Está usted quejándose que el marido no le abraza? ¿Que no le compró las flores? ¿Que no le dio el chocolate? ¿Se olvidó de su cumpleaños? Es tribulación para mucha gente de hoy en día, ¿no? Que el café está muy caliente, que la sopa está muy fría, que le falta azúcar, que hace frío ir a la iglesia. Es la tribulación de los cristianos de tiempo. Sí, que la suegra vino de visita, que el perro ladra mucho y no puedes dormir. ¿Que tu hijo no te deja ver la serie que tanto te gusta? Es en la tribulación de hoy. No estamos preparados para ser cristianos del primer siglo. Ay, tengo que darle la iglesia, tengo que servir. ¡Qué tristeza! Debería darnos vergüenza cuando leemos historias como estas, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y tendrás, ¿qué cosa? La corona de vida. Segunda Timoteo 4.7 dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es pelear la batalla? He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! Yo les hablé de Policarpo, un viejito de 86 años. Le iban a ejecutar. Y le dijeron, Policarpo, hombre, ya estás viejo. Maldice al tal Jesús y te dejamos vivir. ¿Y sabe lo que dijo Policarpo cuando le iban a matar? Lo he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. Y con plena convicción dijo, ¿cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Y le quemaron vivo. Aquí se van de la iglesia porque hace frío. No, allá está lejos, está lejísimos. Caray, como diría el cañarejo, ¿no? ¿Qué carajos nos pasa a los cristianos de hoy? Que el frío nos hace correr. Que no podemos arrodillarnos diez minutos a orar todos los días. Que no nos involucramos a servir, que no damos. Y aquí dice, he peleado. He luchado. Y por eso tengo, ¿qué? La corona. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí dice, escuchen el mensaje. Porque el Espíritu siempre habla a aquellos que quieren escuchar. Y después, ¿qué es la segunda muerte? La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es quedar separado de Dios por siempre. Apocalipsis 20, 14 dice, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte es ir al infierno. ¿Y cuántos de ustedes creen que irán al cielo esta mañana? Viendo cómo vivimos, yo creo que no soy cristiano. O sea, no he sufrido todo esto y me estoy quejando. Yo vine a la iglesia para ser millonario. Porque eso nos decían, ¿no es cierto? Yo vine a la iglesia para que mi marido cambie. Yo voy a la iglesia porque es chévere ir allá. No, no, vienes a la iglesia porque eres cristiano y crees en Jesús. Dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escuche bien. Un nacimiento, dos muertes. Dos nacimientos. Y déjenme explicarles esto. Un nacimiento, dos muertes. Si usted solo nació físicamente y no ha nacido espiritualmente, está destinado al infierno. Tenemos que tener dos nacimientos. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual. ¿Se acuerda usted cuándo nació espiritualmente? ¿Cuándo entregó su vida a Jesús? Si no la ha hecho, usted en graves problemas. Conclusión. En el ministerio a veces hay dolor. En el ministerio a veces hay necesidad. En el ministerio a veces hay rechazo. En el ministerio a veces hay traición. Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Las pruebas nos hacen más fuertes. Póngase de pie. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de estudiarla. Pedimos que nos des la fortaleza, la fuerza, la sabiduría para ser más como tú. Y crecer. Y probar a este mundo que creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.